¡Hola! Hoy vamos a probar dulces que son sour y otros que no son sour. Y aquí tenemos de estos dulces son sweet tarts, sweet tarts, y luego hay skittles. Y luego aquí tenemos de chile y kika, que ya los abrimos. Y aquí está mi tía, le hago el buenso, entonces vamos a ver cómo sabe, vamos a ver cómo sabe, vamos a ver cómo sabe, pero vamos a ver. ¿No trabajó? ¿No trabajó? No, entonces sí se lo merece. ¿Qué pasa? ¡Ja, ja, ja! Me toque. Dile, díganle, pero si mañana aquí vamos a estar no se preocupe. ¿A poco crees que hemos ido a buscín? lo bueno es que no va a estar lloviendo que pruebe a uno y mañana no va a dormir eso les voy a enseñar un poquito ahí está ahí vamos a probar os quiero si los alcanzan a ver no yo lo estoy cuidando muy bien ok vamos a probar vamos a a dar poquito porque porque como no me quieren gastar todos mis chicles y pues pantallita quítate del medio pues aquí tengo el chicle le voy a dar una pieza a mi tía porque que como no quiere que la vean ok aquí está muy bueno que lo voy a guardar mi abuelo quiere robarme mi dinero la verdad sabe muy rico vamos a por los chica Haciendo un huequito para mañana para el supermercado. Muy bien. ¿Está muy bueno? Me anda cayendo la de esa. Ahí está mi abuelo. ¿Está muy bueno? ¿Está seguro? Hola, buenas noches. ¿Cómo está? Bien, bien. Mira, mi nombre es por cierto, no entiendo, pero no me gustará nudo. Buenos días, ¿cómo está? Aquí está mi tío, mi padrino, Pedro, ahí está mi tía, y ahí está mi tío, y ahí está mi tía. Say hi. Hi. Ok, that's my tía. And that's my grandma. Who do you show that to? You too. Oh, you got it on you too? Oh, no. Well, good. It tastes a little bit of chips. Does your mommy let you put that on YouTube? Yes, sir. Ahí está. Very sharp. Mmm. Because I don't let my granddaughter. Mmm. So good. Thank you for watching this video. And I'll see you, I don't know when, tomorrow, or I don't know where, when. But, bye, thank you for looking at this video. Bye. Okay. Today we're going to see Skittles. Here's a little styrofoam with tart. Eat, kick it. Mmm. So good. Bye. Bye. Bye.